¿Cuál es la clase de matemáticas? La clase de matemáticas es interesante. ¿Por qué es la clase de matemáticas interesante? Es porque contesto. ¿Cómo te sientes en la clase de matemáticas? Me siento tranquilo porque me gusta contestar. ¿Cómo es la clase de inglés? La clase de inglés es fácil. ¿Por qué es la clase de inglés fácil? Es porque saco una buena nota. ¿Cómo te sientes en la clase de inglés? Me siento enojado porque no me gusta estudiar. ¿Cómo es la clase de ciencias? La clase de ciencias es aburrido. ¿Por qué es la clase de ciencias aburrido? Es porque estudio. ¿Cómo te sientes en la clase de ciencias? Me siento triste. ¿Por qué? No me gusta enseñar. ¿Cómo es la clase de español? La clase de español es divertido. ¿Por qué es la clase de español divertido? Es porque tomo imputes. ¿Cómo te sientes en la clase de español? Me siento contento porque no me gusta saco imputes. ¿Cómo es la clase de historia? La clase de historia es difícil. ¿Por qué es la clase de historia difícil? Es porque saco una mala nota. ¿Cómo te sientes en la clase de historia? Me siento difumido porque no me gusta saco una mala nota. ¿Cómo es la clase de ciencias? La clase de ciencias es fácil. ¿Por qué es la clase de ciencias especial? La clase de ciencias es porque yo estudio. ¿Cómo te sientes en la clase de ciencias? Yo siento... Me siento... cansado. Porque no me gusta duermo. ¿Cómo es la clase de historia? La clase de historia es aburrido. ¿Por qué es la clase de historia es aburrido? Es porque estudio. ¿Cómo te sientes en la clase de historia? Me siento enojado porque no me gusta salir. ¿Cómo es la clase de matemáticas? La clase de matemáticas es divertida. ¿Por qué es la clase de matemáticas es divertida? Es porque aprendo. ¿Cómo te sientes en la clase de matemáticas? Me siento tranquilo porque no me gusta aprendo. ¿Cómo es la clase de español? La clase de español es difícil. ¿Por qué es la clase de español es difícil? Es porque tomo apuntes. ¿Cómo te sientes en la clase de español? Me siento contento porque me gusta estudiar. ¿Cómo es la clase de inglés? La clase de inglés es interesante. ¿Por qué es la clase de inglés es interesante? Es porque contesto. ¿Cómo te sientes en la clase de inglés? Me siento contento porque me gusta aprender. Me siento contento porque me gusta aprender. ¿Cómo es la clase de historia? La clase de matemáticas es interesante. La clase de matemáticas es interesante. La clase de matemáticas es interesante. ¿Por qué es la clase de matemáticas es difícil? Es porque saco uno de los que me gusta aprender. ¿Cómo te sientes en la clase de matemáticas? ¿Cómo te sientes en la clase de matemáticas? Suena en la clase de las imagining en la clase de selección en la clase de leader.